Dicen los corridos para todos los bélicos ¡Muere que le compre a Georgie! Dicen los huevos que me cuelgan Y yo soy de Sinaloa Así me destrociendo Borraca, piruletriando Con todo mi equipo Protegiendo el terreno De los contras y enemigos Arriba la chapecha Fuera se escuchan gritando Protegiendo a los chapitos Para no hacer nada de largo Yo doy hasta mi vida Para que nada les pase A la orden de Archibaldon Y todos los Guzmán El cargo como Texario Hace falta en Culiacán Vámonos para el rancho Tengo ganas de celebrar Con amigos y camaradas Y resistencia a tu loquidad La vida que yo naveo No a todos se les da Mujeres, carros, dinero Eso nunca debe faltar La vida me la gozo A todo lo que da Las armas que manejo Son estilo militar Vestido todo de enero En lo que me gusta aportar El combo viene pesado Por si le quieren topar Por los ángeles que me relajo Cuando el tiempo va a descansar En el malo se ha descansado Pero no el de Mazatlán Y nunca hubiera esperado Por los noches bien pasar Y ya con esta me despido Me llaman en Culiacán Las nubes están alerta Para cuando llegue Iván La zona está controlando Nada les puede fallar El jefe está de fiesta Vámonos a celebrar Vámonos a celebrar Vámonos a celebrar